Lo que se venía rumorando, se convirtió en una realidad. Arturo Vidal se convirtió hoy en nuevo jugador del Barcelona luego de haberlo pedido el técnico blaugrana Ernesto Valverde. Vidal, sí, ese que alguna vez se burló de Lionel Messi por el desempeño que mostraba en la selección argentina, ahora será su compañero en el Barça. Todo indica que al no llegar a un acuerdo con Rabiot, jugador del Paris Saint-Germain, el entrenador del Barcelona habría pedido al chileno Arturo Vidal quien presuntamente ganará con Barcelona la cantidad de 9 millones de euros por cada temporada de las tres por las que fue contratado. El acuerdo del Barcelona con Bayern Múnich alcanzó los 20 millones de euros, una cifra poco vista en el fútbol europeo, ya que los fichajes en el viejo continente acostumbran ser mucho más altos. El jugador firmó por tres temporadas para ser jugador de Barcelona. Foto, gol, la llegada de Arturo Vidal es la última que tendrá Barcelona de cara a la siguiente temporada que arranca el próximo 17 de agosto. Vidal, quien ganó con Chile 2 Copa América frente a Argentina, conforma una serie de cuatro refuerzos compuestos por Arthur Melo, Clement Lenglet y Malcolm. Con la compra de Arturo Vidal, el Barcelona completa una inversión de 127 millones de euros en reforzar su plantel, que podría en las próximas horas sufrir algunas bajas como Jerry Mina, Paco Alcácer, Munir, André Gómez, Aleix Vidal y Rafinha. Arturo Vidal será el tercer jugador chileno en ponerse la camiseta blaugrana, antes lo hicieron el delantero Alexis Sánchez y el arquero Claudio Bravo, podría interesarte, así fue como el mundo vio caer al Barcelona en Champions League Enter Lágrimas. Andrés Iniesta dice adiós al Barcelona Laualmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán. Arturo Vidal.